Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos al canal. Otro día más, estamos de nuevo aquí en... Ay, siempre me pasa lo mismo. En Minecraft. Bueno, les voy a enseñar un poquito cómo va avanzando la cosa. La cosa va avanzando, que flipas. A ver, tenemos un pollo aquí. Ese pollo anda rolando. Lo vamos a dejar que role. No sé qué hace este hueco aquí, pero lo vamos a tapar. Mira, en el capítulo pasado, quedamos que íbamos a hacer... Bueno, todo esto de aquí, si se acuerdan, estaba completamente vacío. Ahora tengo preparado esto, por ejemplo, porque aquí voy a meter cerdos. Y, bueno, eso de allá es un proyecto que vamos a empezar todavía, ya que es de unir esta montaña con aquella. Y esta de aquí es la explanada que les platicé el otro día, ya de aquel lado están los cultivos. Esto va avanzando, que vaya, flipas, flipas. Cerdos, está vacío porque no tenemos... Tenemos uno que logramos traer y lo tenemos de este lado. Aquí tenemos ovejas, obviamente. Puse las vallas hasta arriba. De hecho, aquí todavía me falta porque me topé con una jodida bruja que estaba metida dentro de los corrales y no la podíamos sacar. Entonces, al final de cuentas, tuvimos que abrirle la puerta, pelearnos contra ella. No la pudimos matar ni nada de eso. Al final se fue para allá, pero ya no volvió. Y decidimos encerrar todo esto así, bien encerrado, para que no se vuelva a meter la chingada bruja. Tenemos vacas de este lado. Aquí está su bebederito. De este lado tenemos a los borreguitos. Y aquí está su bebederito. Toda esta parte de aquí de arriba, o sea, toda esta parte de aquí la vamos a quitar, la vamos a limpiar. Vamos a acercar toda esta explanada que hay aquí. Esa parte de ahí, este pequeño edificio, si se lo puede llamar así, va a ser el ingreso a la casa o a la mansión que va a estar en la parte de abajo. Este de aquí, como ya dije, va a ser un puente que va a conectar con aquella montaña. Y vamos a tratar de, pues, estos corrales de agrandarlos hacia allá. Y bueno, como ya dije, pues, esta nada más sería la entrada al departamento. Vamos a entrar por aquí. Tengo aquí esto que lo voy a quitar. No tengo, no tengo hacha, así que... Bueno, aquí vamos a entrar. Este de aquí, pues, ya se los había enseñado en el video pasado. Es la sala de hornos y cofres que todavía está vacío porque, pues, no tengo carbón. Y, pues, tampoco he ido mucho a picar madera. Esto de aquí es donde teníamos la cama, que ya ahorita nos queda una mesa de crafteo. Nos queda en estos cofres. Que aquí en estos cofres tenemos cositas. No muchas, pero, pues, ahí tenemos cositas. Tierra, que la verdad ya ahorita a estas alturas no sirve para nada. Bueno, tenemos aquí el ascensor. Bueno, las escaleras. Ahí está. Y de este lado vamos a hacer así como... Bueno, puse aquí unos hornos y tengo piedra. Pero, pues, todo esto de aquí se va a retirar, obviamente. Y vamos a hacer aquí el techo este. Lo vamos a limpiar hasta allá, hasta arriba. No sé si pongamos un piso y... O sea, como una segunda división. A lo mejor ponemos aquí a la altura de este un techo. Y ponemos otra división allá. Todavía lo vamos a ver. Ahorita no vamos a hacer nada de esto. Lo ocupé para subir. Lo voy a quitar ahorita porque voy a subir allá arriba. Que todavía estamos en... En periodos de remodelación, digamos, la casa todavía. Todavía no es para nada habitable. Aquí tenemos una segunda explanada. Todavía no sé... No sé hacer... No sé cómo subir de más que... Mira, maldito creeper. Odio, odio que se metan los creepers porque no sé por dónde se están metiendo. Bueno, de todos modos, yo voy a quitar todo esto de aquí. Esta explanada de aquí la vamos a hacer más grande así. Más para allá. Y aquí vamos a hacer otro... Digamos, otro piso que es lo que les decía. Que probablemente este de aquí no sea tan alto hasta acá. Sino aquí, este techo de aquí lo continuemos para allá. Y aquí tenemos otro piso. Todavía estamos viendo cómo vamos a remodelar la casa. Nos falta... Bueno, tenemos aquí el problema que no queremos hacerlo con esta piedra. Porque esta piedra está media fea. Es piedra tal cual. Queremos poner aquí muchos hornos. O directamente abajo en la mina. Yo tengo mi mina privada aquí abajo. Ahí tenemos otra habitación. ¿Qué se hizo el creeper? Mira, ya está maldito. No sé cómo matarlo sin que explote todo. Y la verdad es que me ha costado un poco de trabajo. Pero bueno, vamos a bajar aquí. Y esto de aquí es la mina que hice. Hicimos. Está pues vacía. Vacía básicamente. Tenemos aquí hornos. Aquí tenemos pues piedra. Tenemos una mesa de crafteo. Estábamos buscando... Estábamos buscando carbón. O lava. Pero... Da la casualidad que donde estábamos buscando la lava. No... Solamente nos daba para una cubetita. Y una vez que ocupamos esa cubetita. Pues se acabó. Entonces hay que buscar más lava. O directamente talar árboles. Para tener carbón vegetal. O conseguir carbón aquí en la mina. Entonces lo que estoy pensando. Es meterme en esta mina. Unas 755 horas. Hasta que encuentre buenos materiales. Porque me falta hierro. Me falta... Pues me faltan cosas. Me falta hierro. Me falta carbón. Me falta... Pues unos diamantitos. No me caerían mal la verdad. Pero pues obviamente eso no lo voy a hacer ahorita. Esto se regeneró. No sé qué tipo de piedra es porque se regeneró. Esto no estaba aquí la vez pasada. Todo esto de aquí vamos a picar hasta allá. Vamos a conseguir la mayor cantidad de materiales que podamos conseguir. Todo esto de aquí lo hemos estado ya explorando. Tenemos por aquí carbón. Todas las vetas. Vamos dejando una veta. Para saber más o menos qué tipo de material vamos teniendo. Y todavía tenemos más para abajo. Aquí tenemos... ¡Aaah! Me rompí las putas pierdas. Aquí tenemos... Pues más materiales. Aquí igual pues dejamos de picar. Porque ya no teníamos más que picar. Solamente había unas vetas ahí. De... De... De eso. Y hasta acá. Hasta abajo. Por donde encontramos... El... El diamante. Que es donde tengo esta espadita. Y pues vamos a seguir buscando hasta acá. Pero obviamente eso no lo voy a hacer en este video. Nada más quería mostrarle cómo va... Cómo va... Cómo va el departamento. Y... Cuáles son los planes. Tengo por aquí carne podrida. Eso no me interesa. Todo lo que tengo aquí en el inventario lo voy a dejar allá de arriba. Y pues me voy a venir aquí abajo a buscar materiales. Porque me hace falta mucho carbón. Me hace falta mucho mineral. De hierro. Y pues... Pues el cobre. Supongo que alguna... Alguna utilidad le vamos a encontrar. Ya saben que cualquier aclaración. Cualquier recomendación. Cualquier consejo se acepta. Así que bueno. Puedes dejar en los comentarios. Tú que probablemente seas un master pro gamer. En el mundo del Minecraft. Porque mira. Yo no sé ni subir una maldita escalera. Bueno. Un saludo a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Yo ya me voy a mi casita. Porque... No creas que estoy tan cómodo aquí abajo. Siento que en cualquier momento me salta un maldito creeper. Y me explota en la cara. Y me hace mierda. Y pierdo todas mis cositas. De todos modos. Tengo que ir a ver. Ese maldito creeper. Mira. Ni siquiera tengo un puto escudo. Mira. Tengo vacío de la parte del escudo. Soy... Soy noob. Completamente. O sea. Mal, mal, mal. Muy, muy, muy mal. Bueno. Me voy. Porque tengo que ir a ver ese creeper. Eso no lo voy a grabar. Porque no quiero que hagan vergüenza. Que vean. Que no puedo matar ni un maldito creeper. Sin que me haga pedazos toda la puta granja. Bueno muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Suscríbanse ojetes. Chao. Bye.